que la política se viene a servir, no a servirse, como están haciendo los políticos independentistas y todo el socialismo, que solo vienen a servirse, a buscar privilegios, a buscar sillas y a buscar poder, abandonando a todos y cada uno de los ciudadanos y abandonando a todos los problemas reales de los ciudadanos. Ayer mismo, en Cataluña, no vimos una toma de posesión de un presidente de una comunidad autónoma, sino vimos un escenario donde se veían a chantajeadores y a chantajeados repartiéndose el poder y los privilegios. Ayer vimos a Unilla que tomaba posesión sin la bandera de España, a Unilla que asumía toda la agenda independentista de Esquerra y Junts, que hacía y que hablaba como un independentista más. Y Sánchez y Illa están permitiendo que un fugado de la justicia se burle de todos y cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque Sánchez, juntamente con Illa y con todo el Partido Socialista, se fue a negociar fuera de la Unión Europea en la clandestinidad, en Suiza, se fue a negociar nuestro Código Penal, entregando a los golpistas el Código Penal, borrando la sedición y abratando la malversación. Pues sí, más o menos, ¿verdad? En teoría es esto, señora Monserrat. En cualquier caso, también le hay que ponerse las pilas al PP, ¿verdad? Y dígale a Ceijo que pase a la ofensiva y que deje de cojérsela con papel de fumar, que no estamos ya para tonterías. En fin, menudo mes de agosto, que ya se lo había avisado yo, que este verano la agenda política era de padre y muy señor mío. Bueno, para algunos, porque naturalmente Sánchez, en fin, uno de los personajes más despreciables de la historia de España, nadie sabe dónde está. Me acaban de decir nuestros colaboradores que solamente el rey Felipe VI sabe dónde está. Aquí hacemos apuestas. No sabemos si el tío está en Venezuela con Zapatero o en la República Dominicana. Yo creo que más de lo segundo. ¿No les parece a ustedes? Bueno, mientras tanto, Illa ya ha tomado posesión. Es presidente de la Generalitat. Se ha pillado el tío. Hay un gobierno, pues así, modestito. Y diciendo ya que, bueno, que están abiertos a pactar con Junts. En fin, que no estamos nosotros para pactos. Evidentemente, los traidores de España se han sentado nuevamente en la Generalitat. Y mientras tanto, el tío, el tío que más se ha cachondeado de España desde tiempo inmemorial. Sí, sí, Puigdemont. Ese delincuente que salió de España metido en el maletero de un coche, ¿recuerdan? Entonces decían que le había dejado escapar, ¿cómo se llamaba? La bajita del Partido Popular de antes. Sí, ¿no recuerdan la que se hacía unas editoriales en el mundo así en plan muy sexy? Dios mío, Soraya Sá de Santa María. Decían, presuntamente, que yo no lo sé. ¿Quién ha dejado escapar al delincuente que se cachondeó de España y que lleva tropecientos mil años en Waterloo? Ahora, en estos momentos, ¿quién le ha dejado escapar? Un, dos, tres, responda otra vez. ¿Quién más da? Qué panda de delincuentes, qué panda de miserables, qué vergüenza de España. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Comiendo espetos y chupando gambas. Qué barbaridad. De verdad, vamos a mover el culo en algún momento. Vamos a dejar que sigan choteándose de todos nosotros. Y aquí no se queda la cosa, porque más allá del lamentable panorama que tenemos en España, gobernados por delincuentes, delincuentas y delincuentus, como mínimo de golfos, de golfas y de golfes, que están llevando el nombre de España al barro, al barro, al barro más oscuro. Somos la vergüenza, somos el hazme reír. Y ahí está el tío, el de la peluca, el tocomocho, en Waterloo, cachondeándose de todos y de cada uno de nosotros. Bueno, y mientras tanto, ojo al parche, porque ahora resulta que la Organización Mundial de la Salud dice que este próximo miércoles a las 12, a la hora del ángel, Lucy, parece ser que va a tomar la decisión si declara una pandemia internacional. Esto estaba por venir, se llama manipulación. Pero esto, ya había expertos que lo sabían. No me refiero a expertos de tercera categoría, como en la pandemia del COVID. Por cierto, alguien ahí ya, el que se ha sentado ahora como presidente de la Generalitat, ¿Alguien se acuerda del horror de gestión que tuvo este miserable en la pandemia? No, ¿verdad? No solamente dejamos que se cachondeen de nosotros. Encima tenemos mala memoria. Oiga, es que lo tenemos todo. Bueno, pues que ahora los de la OMS, que el próximo lunes, perdón, el próximo miércoles, van a decidir si declaran una nueva pandemia internacional. Esta vez es por la viruela del mono. Átense los machos. Y para finalizar, acabo de enterarme que las protectoras están llenas de pobres animales. Que algunos malnacidos, quizá hay alguno, entre en nuestra frecuencia. Yo creo que no, porque la audiencia del Mundo al Rojo y del Instituto Televisión es gente como Dios manda. Es gente con corazón. Y no son gente absolutamente malnacida. Qué vergüenza abandonando animales para irse de vacaciones. Como María José Bosch, y no como sustituta en estos momentos de Jesús Ángel Rojo, ni tampoco en nombre de Distrito Televisión, a los malnacidos que abandonan a los animales para irse de vacaciones, solo puedo desearles que quizá no vuelvan. Bienvenidos. Esto es el Mundo al Rojo. ¡Qué maravilla de programa tenemos en esta primera semana del mes de agosto, donde Distrito Televisión no va a abandonarles en ningún momento. Va a mantenerles informados día a día de todo lo que suceda. Maravilloso lunes de información que vamos a compartir, como siempre, con los mejores. Primero con ustedes y después con nuestros invitados. Hoy con nosotros, Roberto Centeno. Albert Castillón. Fernando Sancho. Fernando Fanego. Luis Magán. César Blanco. Y Lucio Muñoz. ¡Qué gustazo! Señores, ¿cómo están? Luis Magán, qué enorme placer. Como siempre. César Blanco, bienvenido. Muchas gracias. Feliz estar contigo. Fernando Fanego. Un gustazo, como siempre. Muy buenas noches, como siempre. Bueno, ¿qué nos hubiera dicho de verdad? ¿Habéis vivido un mes de agosto con esta temperatura informativa? Pues hombre, tenemos el presidente del año pasado, que ya nos convocó el presidente del gobierno. Es cierto, es verdad, es verdad. Nos empiezan a acostumbrar. Era el 23 de julio. Es verdad, el año pasado. Ya cuando estaba la gente ya en vacaciones y con el espeto preparando y calentando las ascoas. Te voy a decir lo que hacía yo con el espeto y con Pedro Sánchez. No hace falta que me lo digas porque ya lo he pensado yo antes. Ah, vale. Vale, vale, vale. Tremendo, ¿eh? Lo que nos acompaña es verdad que el año pasado fue un mes de agosto muy intenso, pero lo que no nos acompañó de una manera tan intensa fue la situación geopolítica. Es decir, la situación geopolítica que vive el mundo en estos momentos es uno de los más peligrosos que yo recuerdo en las últimas décadas. Es decir, hay tensión, pero tensión de verdad. O sea, con países que están desbordados por el tirano maduro, la situación que vive Bangladesh, que no la conocemos en su definitiva, en su situación actual, la crisis y la espera permanente de la respuesta de los iraníes y de sus acolitos de Hezbollah a Israel, la tensión de Ucrania, que por primera vez desde el año 45, no debemos de olvidar, por primera vez desde el año 45, las fronteras de Rusia han sido mancilladas. Es decir, hay una invasión mínima, no sabemos exactamente la dimensión, porque Ucrania, después de la crisis que están viviendo los israelitas, ha desaparecido de los periódicos, no sabemos exactamente qué es. Pero la verdad, la situación geopolítica acompaña un agosto muy caliente. Interesantísimo, desde luego. Quiero comentaros que parece ser, yo luego he visto varios sondeos, yo he cogido el que más me ha interesado, el caso Begoña y la soberanía fiscal catalana, o lo que es lo mismo, nuevamente, la ruptura del principio de igualdad que lleva, en fin, ganándose esta gentuza, dicen que da la mayoría absoluta al PP y a Vox, según una encuesta. Pedro Sánchez dice que cae en intención de voto tras los últimos escándalos y sería incapaz de reeditar el gobierno de coalición, en fin, el peor gobierno de la historia de España. Por cierto, qué gentuza. La intención de voto del PSOE cae en picado y permitiría al PP y a Vox conseguir una amplia mayoría absoluta. Claro que, bueno, como el PP y Vox se llevan a matar y, en fin, eso de la inteligencia emocional, se creen que es pasto para las vacas, pues no creo tampoco que ganáramos nada, aunque fuera esto lo cierto. Yo soy tremendamente pesimista, yo creo que, honestamente, si han de sumar dos partidos contra 22, dos partidos que llevan mal entre sí, nunca se han reunido de una manera formal para asumir que son imprescindibles para, por lo menos, sacar a Sánchez, luego ya veremos qué hacen. Yo soy muy pesimista. Luego, también, agravada mi opinión, en que el votante de izquierda está acostumbrado a que le hagan lo que le hagan con tal de que no gobierne la derecha, les va a votar, después de lo que estamos viendo estas últimas semanas. No me lo acabo de creer, o sea, creo que ya no hay línea roja en cuanto, no al político, sino al ciudadano, que no tiene límite en poder seguir votando al Partido Socialista, haga lo que haga. Estoy convencido que si le hubo una pregunta... Es que hemos visto, efectivamente, César, es muy interesante, yo les comentaba que he visto varias encuestas y les he bromeado diciendo la verdad, porque ya saben que yo no me corto absolutamente nada y digo, bueno, cojo el que más me interesa. Pero este es de Sigma 2 del mundo, pero es verdad que por ahí hay otras encuestas que dicen que, oiga, a pesar de todo lo que estamos viviendo con el Partido Socialista, la intención de voto es la misma. A mí, no sé, o sea, al votante del Partido Socialista, yo creo que le gusta... Ya me entienden, ¿no? No, sobre todo porque basan siempre en la postura de defender al... Bueno, como cobardes, porque no tienen otra palabra, es decir, ellos han vendido la película de que antes que la ultraderecha cualquier cosa, pues... O sea, antes que la ultraderecha, ladrones, espoliadores, que nos invadan España, que nos matan, que nos violen... En las últimas elecciones nadie esperaba que tuviera ese apoyo el Partido Socialista Europeo-Español después de todas las arcinas que ha hecho este señor. O sea, y todavía aún así seguirán teniéndolo. Es decir, los acólitos que tiene ese partido vienen dados desde hace muchos años y muchas décadas. Bueno, y las paguitas, quiero decir, es que es muy fácil, ¿verdad?, tener a un montón de vagos a sueldo y que lo único que tienen que hacer después es votar al payaso de Sánchez. Eso sí, mientras que los demás tenemos que trabajar para llevarnos el pan a la boca, en fin, ¿cuánto vago desquiciado tenemos por las calles con la paga de Sánchez? Se llama Red Clientelar. Está inventado. ¿Saben el problema? Que esto lo pagamos nosotros. Sobre todo las cadenas de televisión que apoyan al régimen, claro. Claro, que también viven de las paguitas del gobierno que tienen asignadas. Pero incluso lo que tú dices, la encuesta que publicaba hoy El Mundo, si no me equivoco, de Sigmados para El Mundo. ¿Cuántos diputados tenemos hoy en la legislatura actual? ¿Cuántos diputados tiene el PSOE? 121. 124. Por eso te voy a decir que tenemos 121 en esta legislatura y le da 3 diputados más. Una cosa es que pierda la izquierda, o sea, que baje la izquierda porque su marca así se desinfla y algunos partidos socios del gobierno del sanchismo reducen su representación. Pero el PSOE, después de lo que está haciendo, pasa de 121 a 124. Es lo que dice este desastre. Es decir, esta encuesta se ha realizado entre el día 5 y el día 8 de agosto. Esto obtendría 124 diputados de los 128 que tienen en estos momentos. ¿Tienen 128? Bueno, pierde 4. Según Sigmados. Pierde 4. Es decir, pierde 4. Que es nada. Exactamente. Que es nada. Es una responsabilidad colectiva. Es decir, nosotros nos podemos meter mucho con el gobierno y ponerle ante el espejo de la realidad. Pero la responsabilidad es individual, es el ejercicio de nuestros votos. Es decir, si se sostiene este gobierno con lo que está haciendo, con las líneas rojas que decía César, permanentemente que está sobrepasando, y no hay una respuesta popular, que siguen votando por encima de 7 millones de ciudadanos españoles, difícilmente esto va a cambiar. Por un momento, imaginaros que el mismo extranjero que estamos viviendo lo viviéramos gobernando el Partido Popular con Feijó. O pongámonos un poquitito más tiquismiquis, que estuviéramos como en media Europa, gobernando lo que llaman ultraderecha, que aquí no existe. Que Abascal fuera presidente del gobierno y que su hermana fuera como el hermano de su mujer. Bueno, ya la habrían quemado en una pida. Nos hubieran quemado los contenedores, estaríamos... No, no, la habían quemado a él en una pida. Habría herido París, habría herido París. Es decir, los hechos no solo... Arde París, qué bonito. Total, claro. Sobre todo porque la situación que ahora mismo tiene España sería la misma. Es decir, los mismos electores que tiene Maduro en Venezuela, en las mismas elecciones. Es decir, que siempre va a tener los fijos que él va a tener, porque es un régimen dictatorial, este que tenemos actualmente también. Es decir, lo que pasa es que está enmascarado, está enmascarado una falsa democracia que no existe. Aquí la democracia que tenemos encima la censura. La censura de los medios de comunicación que dicen las cosas que no son las que ellos quieren escuchar. Es decir, claro, pues nos callarán la boca de esta cadena o nos callarán la boca de las cadenas que a lo mejor decimos las cosas que no... A esta la veo complicadito, ¿eh? Pero no, pero bueno, intentarán, 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 intentarán. Pero lo que sí que está claro que es que es el mismo, además, lleva el mismo marchamo que lo que ocurrió en Venezuela con el gorila rojo. Claro, naturalmente. Es lo que pasa con los gobiernos comunistas que naturalmente una de dos o le siguen votando la red clientelar de vagos y chulos y maleantes que, en fin, no pueden conseguir llevarse a la boca el alimento si no es porque, en fin, hay alguien que les da el dinero mientras que nos chulean a nosotros o naturalmente pucherazo. Pero si es que por eso, por eso los gobiernos comunistas como este no se apean del burro, no se apean del país. Ojo, ojo, empiezo a pensar que estamos perdidos y lamentablemente yo no sé vosotros. Ya empiezo a escuchar a personas por WhatsApp, amigos y tal, diciendo o esto se arregla o hay que... Conozco a varios. ...largarnos del país. Yo apuesto por Argentina. Sí, bueno, es una de las opciones, ¿no? Yo apuesto por Argentina. Sí, es más, Chipre y Portugal son sitios también que se está yendo a Chipre y a Portugal. Chipre y Portugal queda más cerquita, sí, es verdad. Sobre todo a nivel empresarial, desde luego, es decir, la asfixia que tiene... Es difícil el portugués. No, además se entiende rápido, se entiende rápido. Es muy parecido al gallego en algunas zonas, es decir, pero sí que tiene la respuesta en la economía, es decir, la cantidad de empresas que se han tenido que mirar o fijar su domicilio en otro país. Ay, señor, ve usted a saber si algún día tenemos que hablar de Distrito Televisión desde el exilio. Eso sí, naturalmente, dándoles a ustedes todo el lujo de detalles. Ojalá que no, porque amamos España y espero que esta panda malhechores no nos obliguen a hacer las maletas. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Qué alegría, qué alegría más grande. Oye, que no te importe desde el exilio, porque César Vidal tiene el programa... Gran César Vidal. ...desde el exilio. Efectivamente, la voz de César Vidal desde el exilio. Querido amigo, querida, una persona muy, muy querida por mí. Y ya defiende, y ya es aquí este personaje, ya es presidente de la Generalitat, que ahora están diciendo que, bueno, que lo mismo, pues sí, están abiertos a pactar con Junts. Entonces, defiende la nación catalana de una España plurinacional en la toma de posesión de su gobierno. Por cierto, recordemos que ha quitado la bandera de España. Habla de la plurinacional. El cretino de Zapatero fue el que habló de la Nación de Naciones, si no recuerdo mal, maestro. Bueno, efectivamente, no, lo que dijo este criminal, este asesor de narcoterroristas de Zapatero, que espero que algún día se haga justicia con él, fue que España, este analfabeto, que España era una realidad discutida y discutible. O sea, verdaderamente, la nación más antigua de Europa era una realidad discutida y discutible que dijo este criminal asesor de narcoterroristas y de asesinos. Pero bien, vamos a ver, para que el señor Illa, que es un analfabeto, no nos olvidemos, señoras y señores, que no se dice, que este señor, por llamarle de alguna manera, bueno, este payaso, fue el ministro de Sanidad, el segundo ministro de Sanidad, después del ministro de Perú, que peor gestionó la pandemia. Lo hemos contado, eh. Pues para que este… Lo hemos contado, señor Centeno. Mira, me decía, me decía Fernando Abril Maratorel, el vicepresidente, fui muy amigo de él, que estas cosas hay que contarlas en política, para que tengan efecto sobre la gente, hay que repetirlas una y otra vez. Ah, sí, sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo, en la acción de la repetición, era para que usted se quedara tranquilo, que en este su programa, aunque los demás no se acuerdan, nosotros sí. No, 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 tengo muy buena memoria todavía, gracias a Dios. Entonces, primero, primero esto. Segundo, bueno, esto va dirigido, ha ido un par de cosas que les quiero decir. Es decir, a este analfabeto, a este payaso, a los criminales traidores, a los cuales les vamos a pagar ocho mil millones de euros al año de nuestro dinero, a una panda de golfos que no tiene media bofetada, porque una sola compañía de la Guardia Civil acabaría con todos, como ocurrió en marzo, perdón, en octubre del año 34, y a todos aquellos analfabetos que todavía no lo saben. Vamos a ver, Cataluña jamás de los jamases en su historia ha sido una nación. Empezó siendo un condado del Reino Franco para la defensa de las fronteras, que se hizo en la época de Carlomagno, y se hicieron una serie de condados, del cual más importante fue de Barcelona, pero que dependían del Reino Franco. Luego, a través de un matrimonio, pasó a depender del Reino de Aragón, pedazos de analfabetos. Y luego, naturalmente, cuando Castilla y Aragón se unieron, en la época de los Reyes Católicos, los reyes más grandes que ha tenido Europa con una gran diferencia, entonces pasó a formar parte de España. Entonces, que estos mindundis digan que Cataluña es una nación es que demuestra una ignorancia supina y total, pero vamos, lo que son. Pero es que, además, les digo otra cosa. Imaginemos por un momento, querido María José, imaginemos por un momento que Cataluña fuera una nación, que no lo ha sido jamás ni lo va a ser, pero bien, que fuera una nación. Si fuera una nación, no podría jamás tener un superávit con el resto de naciones, en este caso con el resto de regiones de España, de 19.300 millones de euros. Un superávit comercial brutal, salvaje. Eso no se da entre naciones, porque cuando una nación tiene un superávit con las demás de este calibre, lo que se hace es, bueno, pues mira, comprarme más cosas. Por ejemplo, por ejemplo, Aragón. Aragón es la región que más compra a Cataluña del mundo mundial. Es decir, el país que más compra es Alemania, productos catalanes, es Alemania. Bien, Aragón compra, a Aragón le vende más del doble que Alemania. Pero cojan ustedes, por ejemplo, Cantabria. Cantabria es una pequeña región española, muy bella, que tiene 500.000 habitantes. Bien, pues los cántabros le compran a los catalanes el doble de lo que le compra Estados Unidos. ¡Qué barba! Que tiene 300 millones de habitantes. Y así exactamente lo mismo con Madrid, con Andalucía, con, bueno, con todos. Don Roberto, le ruego que vaya terminando, pero vamos, porque tenemos muchas noticias. Pues si es una nación, como dicen, lo que tenemos que hacer, señoras y señores, cuando dicen ustedes, ¿y qué podemos hacer? Pues esto se lo voy a repetir una y otra vez, y lo he hablado ya con quien debo y está totalmente de acuerdo. Dejen de comprar ustedes productos fabricados en Cataluña, porque los IVAs, además, se los llevan ellos. Los IVAs se ingresan en la agencia tributaria catalana y no los devuelven. Es decir, que todos los productos fabricados en Cataluña, vendidos en Madrid, por ejemplo, o en Andalucía o en cualquier otro sitio, los IVAs que se pagan, que hasta ahora se ingresan en el Tesoro, se van a ingresar, como ocurre con los IVAs de los productos fabricados en el País Vasco, se ingresan en, en el caso del País Vasco, se ingresan en las correspondientes organizaciones que tienen para ello y aquí se ingresarían en la agencia tributaria. Nos quedamos con el mensaje de Roberto Centeno. Un enorme abrazo. Muchísimas gracias por participar en el programa e iniciar esta semana con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Muy buenas noches. ¿A qué punto, verdad, hemos llegado? ¿Habéis visto cómo Illa ha escondido el tío, la bandera de España? No es la primera vez que se hace, no sé si recordaréis, no hace mucho. Que además vimos a un funcionario que iba quitando la bandera. Vamos a ver la imagen de Illa. Un cop més, a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué? I a los comuns, a los acords d'investidura que han permiso la Constitución. Ho faig. Pero qué indecencia. Sí, si esto, bueno, es grave, pero es grave, evidentemente, porque es el presidente. A mí me han sonado bien sus palabras, su prometo por el rey defender, quiero decir, aceptar el rey, la Constitución y tal. Pero lo sorprendente es que esto se haga en el Salón de San Jordi. Que quiero recordar a nuestros telespectadores que hace poco, como los talibanes tumbaron los budas que había en su hotel, han retirado todas las pinturas españolistas que había en este salón. Por eso lo vemos que parece que está recién pintado, está absolutamente blanco, está desposeído del contexto de la pertenencia a nuestro país, la pertenencia a España. Vamos a ver qué es lo que sucede. Evidentemente, en un gobierno fundamentalmente conformado por socialistas, por alcaldes socialistas y mayoritariamente de mujeres, que tienen, me parece, si no me equivoco, nueve consejeras y siete consejeros, veamos lo que sucede, sobre todo si se desinfla definitivamente el tema del proceso. Y por último, a mí me gusta oír en el presidente de la Generalitat el convencio de su promesa haciendo una referencia al rey y a la Constitución. Y a servir para todos o a gobernar supuestamente para todos los catalanes. Bueno, pues a mí de ahí ya nada me suena bien. Socialista y todo lo que dicen lo cambian a la semana siguiente. El ejemplo de María Jesús Montero lo cambia a los 15 días y es que no les da vergüenza. ¡Qué indecente! ¿Cómo se puede ser tan indecente de decir una cosa a la contraria, acompañar y encima sonreír? Montero, tienes un cuajo por no decirte me voy a callar. Pues yo quiero pensar, o no, perdón, yo pienso que no es que no les dé vergüenza mentir, es que les pone cachondos mentir, les excita darse cuenta de que al público de abajo del todo, aunque les mene en la cabeza, les van a seguir votando, no hay límites. Originalmente cualquier político, pues hombre, toreaba un poco, hacía una media verdad. Ahora, mirad a Pedro Sánchez, que nos dice que es que era otra persona, nos decía Carmen Calvo, cuando no era presidente. Nos dice que es que cambia de opinión. Él no miente el cambio de opinión. Y los de abajo le defienden. Entiendo que la gente que chupa del bote, entiendo, es poco digno, pero bueno, le merezca la pena. Pero los tontos del bote, ¿qué le votan por votarle solo por el mantra de para que no gobierne la otra derecha? Le están mintiendo la cara. Entonces, ¿cómo me puedo creer yo ahora y ya? Entiendo que no tiene ninguno credibilidad, los políticos en general, casi ninguno, pero lo del PSOE es de otro planeta. A un patán dirigiendo la pandemia del COVID. Efectivamente, en oratoria la reiteración es importante. No lo olviden nunca, nos lo decía Centeno, hay que repetirlo muchas veces, efectivamente. Entonces, ya vamos ya tres en el programa. Filósofo. De profesión, filósofo. Y lo que no entiendo, y lo que no entiendo en este caso, por muy buenas palabras que tenga, y que luego lógicamente serán mal interpretadas, no, serán completamente contrarias a lo que dice, porque no es así ni es cierto, sobre todo, y lo que menos importa ya es que no tenga la bandera puesta, sino simplemente que dónde está en España la posición. Ni está, ni se la espera. De vacaciones, hombre, estamos en agosto. Acordaos cuando... Pues no es tiempo de vacaciones. ¿Dónde está? Pues va a ser que no es tiempo de vacaciones. ¿Dónde se supone que está? Fernando, el día de la... Nuestro barco salvavidas, o sea, político y social, ¿dónde está? Es decir, porque yo, la verdad es que, bueno... ¿Fumándose el puro? No, pero independientemente, que la gente se fume puros, Fidel fumaba muchos puros, y todo el mundo, casi todos los autócratas fuman puros en el mundo. Pero en este caso, y mucha gente, pero en este caso... Sí, claro, revolución en unos casos, en otros casos represión. Lo que sí que me causa extrañeza de que no haya todavía una verdadera fuerza política en España que contrarreste lo que estamos viviendo. Es decir, y escucha, y es que como tú bien has dicho, María José, es que tampoco se la espera. Con la cual la situación es caótica, ¿no? Lo siguiente. Bueno, empezábamos con Dulos Monserrat contándonos, ¿verdad? Porque esto no puede ser. El consejo que le he dado desde aquí está claro. Hable con su jefe y dígale que se deje ya de cojérsela con papel de fumar. Que, en fin, que la cosa no está para broma. Claro que, naturalmente, esto que estoy diciendo es papel mojado. Venga, vamos con Puchetemón. Dejamos ahí ya, vamos con Puchetemón, que es el tío que se está cachondeando de España desde hace cuántos, siete años ya, ¿no? O sea, lleva cachondeándose de España siete años. El individuo presume desde Waterloo, otra vez se ha ido a Waterloo, va, viene, pues se ríe, ¿no? De su fuga. El plan B, dice, pasó a ser el plan A para desafiar al Estado. Y todo esto el tío lo dice con un vídeo que está compartiendo en redes donde el tío está ahí en el jardín de su casa choteándose de todos los españoles. Hay un periodista que sabe mucho de política 360 y de manera muy especial de la política catalana. Tenemos la fortuna de tenerle en esta tarde estival. Albert Castillón, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañera? Encantada. Te hacía de vacaciones, María José. Veo que siempre quedamos los mismos. Esto es tremendo. No está la verdad el año para irse mucho de vacaciones. Los comunicadores tenemos el deber de seguir informando y los políticos deberían de efectivamente, como decía Fernando Fanego, estar. Pero lamentablemente no es así. Conoces muy bien a Albert Castillón, a Puigdemont. Conoces muy bien qué sucedió desde el primer día y ahora, insisto, se está choteando desde Waterloo diciendo que el plan B ha pasado a ser plan A para desafiar al Estado. ¿Pero qué es esto, Albert? Es que analizamos a Puigdemont con la lógica de un cargo político y no tiene nada que ver. Es decir, Puigdemont dijo, si no gano las elecciones me voy a la vida privada y me retiro de la política. No ganó, tampoco quedó segundo, quedó tercero y ahí está. Es decir, Puigdemont miente más que habla y tiene una particularidad a quien le conoce de toda la vida, es su cobardía. Yo he hablado con gente que le tenía de alumno en el colegio y me lo definían no como un chico con pocas luces, sino directamente. A mí me decían, es que era muy tonto. Esa palabra, que es muy fea, lo sé, pero es lo que me dicen sus profesores, me la repite gente. Trabajó en Editorial Planeta llevando y trayendo documentos y papeles, era como el chico de los recados. Puigdemont jamás hubiese ni soñado ocupar un cargo público como el de alcalde de Gerona y, bueno, presidente de la Generalitat en su vida. Entonces, es muy cobarde, jamás ha estado en prisión más que tres días en una de Alemania, lo pasó muy mal, tiene un miedo atroza a la soledad, a la oscuridad y él jamás pensó en entregarse. Y claro, es la horma perfecta para el zapato de Sánchez, son tal para cual, son gente con muy poca ética, muy poca moral, capaces de lo que sea. Y todo lo que hizo, el show de su falsa llegada, el me voy a entregar engañando a los Mossos, que es mentira, que los Mossos se dejaron engañar, todo eso es un teatro. Mira, el director de los Mossos de Escuadra iba a ver a los presos del Prusés a la cárcel. Y por eso le nombraron director de los Mossos, porque está demostrada, ¿verdad?, su compromiso con la independencia. El CNI sabía en qué coche entraba, cuándo llegaba. Tenemos la calle, el piso, el número, donde durmió Puigdemont. El CNI lo sabe, yo he dado esos datos públicamente y ¿qué hicieron? Nada, porque tenían la orden de no hacer nada. La orden, ¿de dónde venía? De Bolaños. ¿Quién se lo dice a Bolaños? Pues Sánchez. Y ya está. Esto de un paripé en el que Collboni, alcalde de Barcelona, le monta un escenario, un prófugo, para que haga un discurso el día antes. Estamos locos. Es un ridículo de la marca España tremendo en el mundo, María José. Es realmente increíble. Yo asistía, porque naturalmente, a pesar de estar de vacaciones, no puedes despegarte de la actualidad. Y yo decía, esto es una broma, ¿no? Cuando vi el escenario, además, en el Arco del Triunfo, el Arco del Triunfo, que tú y yo conocemos también y amamos tanto. Claro. ¿Sabes lo que hay delante del escenario de Puigdemont? El Palacio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero vamos, total, total. Y de pronto, que si había pasado, iban un taxi, que entonces un coche pasó. Entonces los Mossos no pudieron detenerle. Pero no, porque es que se puso un sombrero. Se marchó con una peluca, ahora se pone un sombrero. Pero yo asistía a todo esto con una cierta distancia al ver. Y yo decía, esta no es mi España. Sí, pero, María José, quedaos con el concepto. A ver, se supone que lleva siete, ocho años, dice él, en el exilio, con un gobierno de la República en el exilio. Bien, ¿cuánta gente fue a verle? 3.500 según la Guardia Urbana. ¿Cuántos alcaldes fueron por obligación, porque son del partido de Puigdemont? 780, que fueron cada uno con sus jefes de prensa, concejales. Es decir, el 99% de los que habían ahí eran gente a sueldo del partido. Nadie del pueblo, o casi nadie, fue a ver a Puigdemont el presidente en el exilio. Esa es la realidad. Eso es un fracaso, es una performance hecha para los tuyos, permitida por un sátrapa como Sánchez, pero no es más que eso. Ahí va. No desde luego al éxito que hubiera tenido, y además el separatismo no vive sus mejores momentos, pero lo que me parecía absolutamente de chiste, además el salón del cómic está en Barcelona, y de pronto me pareció que esto verdaderamente pertenecía a una viñeta, cuando menos de Mortadelo y Puigdemont. Vergonzoso, lamentable. Mira, Arturo Pérez Reverte puso un tuit que decía Mortadelo y Puigdemont. Qué bueno, pues no lo había leído, no he hablado de Carpanta, que en el fondo me parece que morfológicamente tiene más que ver. Se parece. ¿Verdad? Se parece más a Carpanta, ¿no? Muchísimo más. Querido Albert Castillón, muchísimas gracias. Un beso a todos. El canal de Albert Castillón tampoco cierra por vacaciones, así que síganle, búscanle, es su canal en YouTube, Castillón Confidencial. Gracias compañero, muy buenas noches. Un beso, gracias María José. Gracias a ti querido, un beso. Es que realmente es tremendo, y el tío Puigdemont con ese vídeo desde el exilio diciendo, nunca quise entregarme, o sea, la Marisú Montero, donde dije Diego, y con una indecencia propia de los mentirosos compulsivos, ahora aprueba lo que dijo no aprobar, y ahora este tío se chotea de todos nosotros diciendo, que no hombre, que no, que yo no me quise entregar, que os he tomado el pelo, españoles. ¿Y en septiembre nos acordaremos de todo esto? Yo sí, los comedores, los chupagambas, no sé. No, pero cuando se viene el hemiciclo, la cámara baja de todos los representantes del pueblo, recordaremos todas estas cosas que hemos vivido en este verano, en los que hemos estado aquí, y en los que hemos despachado. Deberíamos. No, no, ha sido una operación perfecta. O sea, todo el mundo, ha sido una operación perfecta. Es decir, ella tiene un nombramiento absolutamente tranquilo. Puigdemont, que es un iluminado, que es un mentiroso, que es patético y que además es un cobarde, como lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, tiene un pequeño año de masas, que es lo que necesitaría, en Barcelona. El presidente Sánchez no pone en peligro para nada su legislatura. Es decir, no, 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 y encima ponen evidencia a sus enemigos actuales. Que sus enemigos actuales, perdona que te diga, como bien decías tú, no es el PP y Vox, son los jueces. Los jueces que quieren imponer la ley y ponen en evidencia al magistrado de Llanera. Quiero decir, es que es una operación perfecta. Los únicos que quedan un poco descolocados en esta situación, pero que está descontado esa descolocación, son los Mossos de Escuadra. ¿Por qué está descontado? Porque poco tiempo después, vamos, tres días después, van a echar a toda la gente que ha puesto en evidencia, porque va a cambiar el consejero del interior y todos los mandos del tal. O sea, que es una operación perfecta, absolutamente negociada. No sé si por Bolaños, por Montero, por el propio Sánchez o por quien fuese, pero todos han quedado fenomenal. Y a la gente, entre las Olimpiadas y lo que tú dices, el verano, que cuando llegue el septiembre y tal, se nos habrá olvidado este ser absolutamente patético que está ahí. Y volverá, volverá cuando desactiven las iniciativas de la Judicatura Española y sobre todo del juez Llanera, volverá otra vez, pues ya con una imagen un poquito más tocada. Pero vamos, que a mí me ha parecido una operación absolutamente perfecta. Un ejercicio de memoria, que hablamos de memoria, y dos datos. El ejercicio de memoria se remonta al 1 de octubre. A la semana hubo una manifestación en Colón, ya que hemos tenido a Albert. Albert y dos más. Anda que no le costó caro. Anda que no le costó caro. Por ahí va los tiros, por el tema de la censura. Eso es lo que quería decir. No me acuerdo el nombre de ella, que sigue en la sexta. Él era Carlos Cuesta, conocido en esta casa, protagonista. Pues él era el mejor periodista que tenía Antena 3 en el espejo público. Y al poquito tiempo se deshicieron de él. Qué casualidad con la censura y los datos. Podían haber recurrido, era muy sencillo, sabían dónde iba el escenario, lo puso el alcalde de Barcelona, al artículo 490 de la ley de encuentro criminal. Ponte que va ahí alguien ese en cadena, pues de mano, con unas pulseritas hasta que venga la policía. No se le ocurre a nadie hacer eso, con unas cadenas y lo enganchan. Los mozos de Esquerra, que me gusta más llamarles así, dieron el ridículo, estaba todo pactado. Pero tener una cosa en cuenta, el primero en denunciar estos hechos no fue ni PP, ni Vox, fue Rubén Gilbert, un youtuber. Tuvo que ser el primero que denunció todo esto. ¿En serio? Sí, estos son hechos objetivos. Ves el vídeo de Puigdemona andando por la calle y es más posible que le atraquen toda la gente que hay alrededor, que que le detenga. Y bueno, yo que vengo conduciendo, que hago al año cerca de 100.000 kilómetros preocupados y tocas el móvil para hacer una llamada, que nos ven con helicópteros todo lo que estamos haciendo. ¿Alguien se puede creer que esto no estaba planificado? ¿Alguien en España puede ser tan bruto de tragarse esta farsa? Tres millones y pico de diputantes del PSOE. ¿Cuánto? Un matiz, Fernández. Muy rápido, en 30 segundos. Los políticos, María Jesús Montero, Sánchez, no se creen lo que dicen. Obviamente son actores políticos, no se pueden creer eso. Los de abajo no pueden ser tan tontos. No, quieren creérselo, pero César, quieren creérselo. Hay gente en el Partido Socialista que yo creo que tiene, aparte de estudio, que tiene dos dedos de frente para saber las cosas y sobre todo para poderlas defender. A mí se me caería la cara de vergüenza, digo, dedicándome a la política. Yo soy abogado en ejercicio, humilde abogado. Pero a mí me costaría muchísimo defender en sala una cosa que se fuera injusta. Me cuesta, ¿no? Aún así, yo me debo a mi profesión y tengo que tragármelas. Es decir, yo juré el juramento deontológico que tenemos los profesionales para defender cualquier causa. En este caso, a un político se le debería seger, por lo menos, algo de entraña. Algo de entraña. Es decir, lo que tenemos ahora mismo, la señora Montero, que es capaz de poder cambiar, igual que su jefe, poder cambiar cualquier idea porque... Capar, capar y va bien. No, no, bueno. Y va bien. Me he despistado. Y va bien. Bueno, pues, es que hay que tener un cierto apego a la realidad de las cosas y sobre todo a la gente a la que te debes. Todo vale. Simplemente, ¿cuántas veces, digo, porque no salen en las televisiones públicas, que es la del régimen, y los acólitos que la siguen, la sexta, Telecinco, todas las cuadrillas de los bien pagados, es decir, no sacan imágenes del señor Sánchez en la calle? O sea, yo, que por circunstancias familiares tengo una residencia cerca de donde está el PSOE, yo he visto personalmente, y no en una concentración, ni en una manifestación a raíz de los graves momentos que pasamos este invierno y demás, es decir, que ha salido el señor Zapatero y le han increpado la gente que iba por la calle. Sí, pero no ahora, sino te estoy hablando de esas imágenes de que realmente vive el pueblo, esa gente también a lo mejor hay votantes del PSOE, o sea, que han sido estafados. Pero a estos les da igual, Fernando. Ya, 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 pero claro, pero a la hora de meter el voto en la urna, piensan, no, ostras, a ver si va a venir la ultraderecha. Por eso, todo vale, todo vale para que no llegue la ultraderecha. Ni la ultraderecha están ahora mismo en el ascenario. Pero es que la ultraderecha para el PSOE son todos, todos los que no son suyos, y los independentistas, es decir, es la judicatura, son la Guardia Civil, los policías, son la oposición, es todo el mundo. El núcleo de Puigdemont se mofa del pacto con Moncloa para detenerle bulo de contreras producciones. El esperpéntico espectáculo de la fuga de este individuo ha abierto todas las incógnitas posibles sobre la actuación de los Mossos, que este viernes, recuerdan, trataron de justificar el bochorno, arremetiendo directamente contra el líder de Junts, Puigdemont se esfumó, ya lo saben, se lo contamos en este programa, sin dejar rastro, tras pronunciar un mitin ante más de 4.000 simpatizantes, burlando un amplio dispositivo policial. La pregunta es, ¿cómo puede ser? Y ahora llega Puente, el señor de Atapuerca, para decir que no se le puede imputar al gobierno responsabilidad alguna por la huida de Puigdemont. Señores, señoras, esto, créanme, es el choteo más grande de la historia. Total, y seguirá siendo, y sobre todo, que no sabemos cuándo va el número final. Ese es el problema, es que hemos comprado una entrada y está durando la película un medio siglo, claro, evidentemente. Sobra mucho metraje, como a Titanic. Cuando, en el momento que termine y salgamos del cine, pues no tendremos país. Efectivamente. Y sobre todo, lo que más me cuesta pensar es, yo tengo una hija pequeña, una hija menor de edad y pequeña, de decir, ¿qué coño de país le dejo o le puedo dejar? Es decir, sobre todo, porque la hay diferencia. Que lavo la boca yo con lejía. Perdón, perdón, querida María José. Pero sí que es verdad que lo que me cuesta es pensar en la reparación que tiene todo el daño que está haciendo el Partido Socialista y el Ejecutivo que tenemos ahora mismo. Que todavía, sin el día, tenemos conocimiento de cuándo va a estar, hasta dónde va a estar y dónde va a llegar. Fernando, a ese Partido Socialista que está convirtiendo, está intentando convertir España, o sea, está intentando revertir la Constitución y convertir España en un Estado federal o confederal y todo el daño, le votan españoles. Como tú y como yo. Es decir, la responsabilidad es individual. O sea, Sánchez no aparece porque de pronto haya una, no, 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 Marvel, una cosa de Marvel que de pronto aparezca. No, no, Sánchez es el resultado de unas votaciones. No tiene 128 escaños, tiene 121 escaños. En la actualidad tiene 121 escaños. 121 escaños significa que le votan 7, no, eso era con respecto a la anterior, a la anterior, ¿cómo se llama? Legislatura. No, no, a la anterior encuesta. Pero tiene 121 ahora. Entonces, le votan, deben de votarle por encima de 7 millones de españoles, de españoles, de conciudadanos, de vecinos tuyos, de conocidos tuyos, de amigos tuyos. Entonces, es que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad individual. Es decir, si nosotros queremos poner en peligro este país que sigue siendo una referencia, a pesar de todas las dificultades que tenemos y de la seguridad que tenemos y del compromiso que tenemos, que tiene muchísimas funciones y tal, es la responsabilidad individual a la hora de hacer nuestro voto y punto. Lo que pasa es que si les funciona el método, que básicamente es dar dinero a las televisiones para comprar cerebros, y eso durante 20, 30 años ya es muy complicado revertirlo. Quiero decir, como decía, bueno, insinuado Fernando, construir es muy complicado, construir es muy fácil. ¿Qué mundo se encontrará tu hija? Tiene muy mala pinta, muy mala pinta por el camino por el que vamos. O sea, cambiar la mentalidad hacia algo más honesto, pero si los votantes se han dejado decir, no, mira, tranquilo con lo de Podemos, bla, 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 build, build, todo esto, y les siguen votando, pueden hacer lo que quieran. Robar lo que quieran, hacer lo que les da la gana. No lo veo reversible, vamos. Es una cosa tremenda, sepan además que Puente, ese chulazo, ahora que viene la verbena de la paloma, es el chulo que castiga. También llamado el hombre de Atapuerca, ataca al Supremo por no amnistiar a Puigdemont y cree que el Constitucional lo hará. Claro, naturalmente, con de Pupido hará lo que vosotros digáis, lo que tienen los regímenes comunistas. Nos vamos, pero que tienen comprados a los jueces y a los medios de comunicación. Caminito de Venezuela, vamos, nos lo han avisado mucho. Nos vamos, regresamos en 0,0, ojo, vamos con Sánchez y Familia. Sí, otra tira cómica, que no me pregunten cómo, pero no saben lo que da. Por cierto, haremos pronto un especial sobre esta familia, que yo creo, vamos a hacer un telefilm, de hecho. Y tenemos noticias, documentos muy importantes, una exclusiva de Vox Populi, donde nos habla del despacho ese acorrecuita del hermano de Sánchez, otro que está presuntamente marronado hasta aquí. Ahora le contamos esto y mucho más. Ah, y sobre la santa del trilero, sobre Begoña Gómez también. Tenemos más que contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!